Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Pues ya tengo aquí a Nana, la abuela de Milhouse, para que comience sus misiones de presentación en el juego A ver, ¿qué se cuenta? Buenas noticias, Milhouse, tu abuela italiana viene de visita ¿Qué tiene que buenas? Creo que soy un idiota ¡Ay! Solo tienes que hablarle en italiano, ¿aprendiste italiano, verdad, hijo? ¡Regatón y mortadela! ¿Eso vale, papá? ¡Idiota! Lingüística Corporal 1, hacer que Nana, Sophie, Mussolini enseñe italiano a Milhouse durante 4 horas A ver, ¿qué está haciendo? ¡Hala! Con una rama de olivo en la mano A ver, ¿por qué le está diciendo que o aprende o le atiza? Después de 4 horas, siguen en la misma posición y con la misma intención Misión completa, Lingüística Corporal 1 Continúan las misiones de Nana, Sophie, Mussolini A ver, ¿a dónde va ahora? Se ha parado en el mismo sitio ¡Nana, creo que deberías suavizar tus lecciones con Milhouse! Siempre que apareces, esconde detrás del secador ¿No te parece que... Como cabeza de familia, te voy de insistir? ¡Idiota! Lingüística Corporal 2, alcanzar el nivel 37, construir Bachelor Arms Hacer que Nana, Sophie, Mussolini, debofetazas a Kirk Durante 8 horas, me parece fatal ¡Toma! Y... Le señala y... ¡Toma! ¡Oh, pobre Kirk! Parece que Nana no es de andar y sigue en la misma posición Abofeteando al pobre de Kirk Lingüística Corporal 2, terminada Y abrir esa tercera misión Después de atravesar El jardín de los Van Huten Ahí tienes de nuevo a Nana, Sophie, Mussolini ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Ya ha venido Luan! ¡Tienes que ayudarnos! Nana está desbocada, nos está humillando totalmente ¿Puedes hablar con ella, mamá? ¡Por supuesto! Nana, ¿puedes quedarte una semanita más y seguir estas lecciones? Lingüística Corporal 3, acerque a Nana, Sophie, enseñe a italiano Milhouse Y quedé bofetazas a Kirk ¡Empezamos! Como tengo a Milhouse ocupado Vamos a dar bofetadas ¡Otra vez más! ¡Aquí! ¡Pobrecillo! Tienen los dos carrillos colorados Voy a quitar ese sufrimiento Ahora vamos a por la otra parte Que es de nuevo enseñar italiano a Milhouse Durante cuatro horas Y tras terminar la misión lingüística corporal 3 Se acaban las misiones de la abuela de Milhouse ¡Qué pena! ¡Qué misiones más cortas! Y una de esas misiones es ver el fútbol cuatro horas Bueno, algún día a ver si la mando a Nana A ver, Bubba, a ver qué pasa De momento, aquí lo voy a dejar Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Ya sabes, aquí sigo Jugando e investigando Los Simpsons Springfield Con el super evento ¡Hasta luego!